Hola chicas, buenas tardes. ¿Qué tal por ahí? Aquí hace tormenta. Ya veremos, a ver. Ya puedes ir a guardarlos, Jordi, vas a tener que ir tarde o temprano. Mis perros se cagan vivos con las tormentas. A ver, que bajo y enfoco un poco más para allá abajo. Buenas tardes a todas, Isabela, las creativistas, Lara, M. Poches, Carmina. Buenas tardes a todas. Madre mía. Ya te lo he dicho, que ya tenías que ir a guardarlos. Bueno, porque sepan que si dicen Jordi, le estoy en la... Es que mis perros, cuando hay tormentas y eso, les da por rascar a la puerta pidiendo entrar. Choca Estudio, Adriana... Voy a salir, que no se escucha. Pues alas, salte. Y vuelves a entrar. Son ellos, ¿no? Jordi, que son ellos, te estoy diciendo. Si a las cuatro de la mañana estábamos igual. Sí. Pobrecito, sí, hija. Con los petardos y las tormentas se cagan vivos. Y empiezan a... Me tienen en la puerta de la calle. Bueno, la... De la calle, pero no de la calle del todo. De la calle de la casa. Toda la parte de abajo, arañadita viva. Porque cuando hay tormentas o petardos ahora, por ejemplo, para San Juan, empiezan a rascar los centros. Se ha ido un momento, ha vuelto. ¿Me veis bien? Ya estoy aquí. Muy bien. Yo también. Bueno, vamos a ir empezando. Venga. A ver, os explico. Yo la lata la tengo bastante adelantada. Pero vamos, que... Ya sabéis, que yo ahora os explico todo y todo y todo, ¿vale? Entonces, voy a empezar por... A ver, lo primero que hice, y tener en cuenta, porque os facilita el trabajo, es que antes de montar la caja, lo que hice fue darle la cera. ¿Vale? Entonces, le di la cera toda por la parte de dentro y después ya la monté. Con lo cual, luego a la hora de trabajar, pues ya la parte de dentro la tengo teñida y ya. ¿Vale? Entonces, mirad, yo la lata... Bueno, la lata. La caja. Vale. Os voy a ir enseñando. ¿Vale? Va a ser en plan estilo industrial. Os voy a ir toda la parte... A ver, la mitad de la caja, digamos. Hacia arriba, bueno, un poquito más de la mitad. Llevan una lámina adhesiva. Ahora os diré las láminas adhesivas que voy a usar. Os digo las referencias. Aunque en el kit os entra... Os entra esta de aquí. ¿Vale? Yo voy a usar la 176 y la 180. ¿Vale? Entonces. Con una lámina adhesiva nos da para toda la parte de aquí arriba. ¿Vale? En la parte de abajo que he hecho. ¿Vale? Esto es cartón ondulado. ¿Vale? En los envíos os están llegando los paquetes envueltos a la mayoría en este cartón. ¿Vale? Pues este cartón... Yo he puesto unos trozos en la parte de aquí abajo. ¿Vale? Como veis, le he dado geso negro y le he echado la arenilla de textura. ¿Vale? Lo podéis apreciar. A ver, lo enseño por aquí por Facebook. Que siempre me olvido de Facebook y luego me regaña. ¿Vale? Entonces. Aquí tenemos. ¿Veis? El cartón ondulado. Lleva dos manos de geso negro. Le di una mano de geso negro. Le puse la arenilla. Le sacudí la que no se enganchó. Y luego le volví a dar otra mano de geso negro encima. ¿Vale? ¿Qué tengo aquí? Aquí tengo unas tiritas que me he hecho con pastadas. Unas bolitas que me he hecho con pastadas. Y con un tornaví. Con la punta del tornaví. Esperad. A ver si lo tengo por aquí. Vale. Hice unas tiritas de... Una tirita con la pastadas. ¿Vale? Hice unas bolitas que aplané. Puse un poquito de pegamento y la puse ahí. A modo de tornillos. ¿Vale? Y cuando ya la tenía pegada con el... Cabezal. ¿Ves? Un tornaví de estos de... Redonditos. De estrella. ¿Qué hice? Le hice la formita así. Y ala. Ahí tenemos como unos tornillitos. ¿Vale? Entonces, ¿qué más llevamos? Vale. Le sigo dando la huerta a la lata. En este trozo de aquí... ¿Vale? En este trozo de aquí. Lleva un trozo de pasta DASH. Y veis que tiene una... A ver si lo apreciáis. Una poca de textura. ¿Vale? Entonces, yo en este caso, aquí lo que hice fue, en la pasta DASH, coger una plantilla de 13x13, que tiene este dibujo. Y la marqué con la plantilla. ¿Vale? Pero luego en la tapa, vamos a usar con un sello de bajo relieve. Veréis que la diferencia es importante. Porque la plantilla no me da el volumen que me da el sello de bajo relieve. Entonces, para que vierais la diferencia, aquí abajo le puse la pasta DASH con la plantilla. ¿Lo veis? ¿Vale? Pero en la parte de la tapa, que ahora decoraremos la tapa, vamos a usar el sello de bajo relieve. Veréis que la diferencia es importante. ¿Vale? En cuanto al volumen de... Pues del diseño este. ¿Vale? Entonces, tengo lámina adhesiva por la parte de aquí arriba. Una tirita que puse de pasta DASH y le simulé estos tornillos. ¿Vale? Aquí tengo el cartón ondulado. Aquí tengo un trozo de pasta DASH con la plantilla. Aquí tengo... A ver, esperar que os enseño. Este sello de bajo relieve, que es de estilo industrial. ¿Vale? Que también lo hice con la pasta DASH y le hice lo mismo. Una mano de gesso negro. El polvillo... La arenilla de textura. Y luego encima, otra mano de gesso. Negro encima. ¿Vale? Entonces, aquí tengo la tirita con la pasta DASH y los tornillitos. Y aquí también. ¿Vale? Y hasta aquí, lo que llevo adelantado de lo que sería la caja redonda. ¿Vale? ¿Vale? Aquí tengo cartón. Tengo la pasta DASH puesta con la plantilla para que veáis la diferencia en cuanto al volumen que vamos a tener con una cosa con la otra. En este trozo de aquí rompí el cartón. Perdonad. Rompí el cartón. ¿Veis? A ver si lo apreciáis. Por ahí rompí cartón. Y lo que veis en este tramo de aquí abajo es directamente la madera. ¿Vale? O sea, vamos a hacer ahí una caja de estilo industrial pero toda medio escacharrada. ¿Vale? Entonces, hasta aquí de lo que llevo de la caja. Muy simple. Sello bajo relieve. Lámina adhesiva. Una lámina adhesiva me ha dado para toda la vuelta. ¿Vale? Tuve que cortar. Todavía me sobró un trocito así en que lo corté. Tenemos el cartón ondulado. Aquí tengo rompí trozo del cartón ondulado. Aquí debajo tengo la madera. Aquí un poquistado de pastadas con plantilla. Y las tiritas. ¿Vale? Eso es lo que tengo adelantado de lo que es la caja. ¿Vale? El sello bajo relieve, ya os digo, es este que es como de estilo industrial. ¿Vale? Y luego, la plantilla es una de 13x13 que ya la hemos usado en otras ocasiones. ¿Vale? Que es con lo que hice la parte de aquí. También le di como unas vueltecitas aquí arriba. ¿Vale? Para que quedara como con más volumen en la parte de aquí. Pero luego, para la tapa, vamos a usar lo que es el sello bajo relieve. Veréis la diferencia en cuanto al volumen. ¿Vale? Lo tenemos con la plantilla. Claro, la plantilla es muy delgadita. Por lo tanto, el volumen también es muy delgadito. Y en la parte de arriba le vamos a poner algún trozo, pero con el sello bajo relieve. Y así veis también la diferencia entre una cosa y la otra. ¿Vale? Recordar que esta es mi inspiración para el reto de este mes. ¿Vale? El reto de este mes consistía en una caja redonda y una corona. Yo luego os voy a enseñar, digamos, tres tipos de coronas diferentes. En el kit os va a entrar una de cartón. ¿Vale? Que es la que yo voy a poner. Pero os voy a enseñar dos opciones más. ¿Vale? Una. Es un sello bajo relieve que he hecho esta mañana. ¿Vale? Y eso lo he repetido dos veces en pastadas. Una lata de atún. ¿Vale? Que primero le di imprimación para... ¡Ay! Imprimación para metales. ¿Vale? Y luego le he dado geso negro. He hecho lo que es la parte del sello dos veces y con ello he rodeado la lata. ¿Vale? Entonces voy a tener, digamos, para poner una vela con forma de corona. Entonces esto va a ser como un poco a modo de inspiración. ¿Vale? Y luego tengo... ¡Ay! Esta otra corona que ya es de DM. ¿Vale? Que esta la tengo... Bueno, de hecho está en la school del mes de julio. ¿Vale? Como está decorada. Pero bueno, os la voy a mostrar también. ¿Vale? Para que veáis, digamos, tres tipos de coronas diferentes. ¿Vale? Para que... Imaginación al poder. ¿Vale? Entonces, podemos ponerle, por ejemplo, con el sello bajo relieve y la latita para poner una vela arriba. Podemos ponerle esta que es de DM, decorarla también. Y aquí encima podemos ponerle unas... Algo de plantitas, algo de lo que sea, una vela también. ¿Vale? Y luego he hecho una de cartón que también la he cortado con el láser. ¿Vale? En el cartoncito este arrugado también. ¿Vale? Que esto va a simular luego como si fuera metal. ¿Vale? Lo mismo que en la parte de aquí abajo. Entonces, en el kit, yo os he puesto... Os he puesto esta. ¿Vale? Pero os dejo el enlace debajo para la de madera. Y la del sello no, porque no lo he subido aún. ¿Vale? Luego... Luego lo subiré. Entonces, luego vamos a trabajar esta parte de aquí, igual que vamos a trabajar el resto. ¿Vale? ¿Qué más? Entonces, yo para la parte de la tapa he elegido esta lámina adhesiva. También podría haber sido esta otra. ¿Vale? Pero como es más parecida... Digo, por tener un poquito más contraste, voy a coger esta. ¿Vale? Que también simula como si fuera metal. Vale, entonces, ¿qué voy a hacerme? Voy a forrar primero la tapa. Me la pongo... Ya he recortado los filitos, ¿vale? Para que no me lleve errores. Me la pongo aquí en la lámina. Me cojo un lápiz. Marco alrededor. Y ahora voy a recortar donde me echo la marca. Y ahora voy a la que caiga a cuatro gotas, pues más. Hombre, entonces, si está chipeando, no sé. Para, chipea... Ya te lo he dicho. Ahí está, fuera el qué. Yo no sé si ahora. Quedan ellos rascando. Era ellos que rascaban la puerta, te lo he dicho. Si los paro yo no los conozco tanto. Venga. Voy a ponerle en el trozo grande y voy a ponerle también en este trocito de aquí, más pequeño. A ver hasta dónde me da. Este lo voy a cortar. ¿Han preguntado algo? Pues no lo sé. ¿Por qué no he estado leyendo? Silvia, ¿has enseñado cómo has decorado tu inicio? No, no la he enseñado. En un directo la semana que viene la vamos a decorar. ¿Vale? Porque tengo la mía que... Bueno, de hecho, me corté una S, ¿vale? Para enseñarosla, para que supierais lo que os iba de regalo con los pedidos. Y me olvidé de enseñarlas. Esperad un momento. Creo que la tengo por aquí. En media arte. No es tabular. Ay, aquí. Ah, no, no. Veis, yo me la tenía cortadita para enseñaros lo que era. Obviamente lo veis al revés. ¿Vale? Es la S. Pero me olvidé de enseñarosla. ¿Vale? Entonces, en un directo la semana que viene, ya que muchas la habéis recibido de regalo en los pedidos de la semana pasada, ya haremos algo con ella, ¿vale? Y la que no hizo pedido y la quiera, pues que se compre... Tenéis las iniciales a la venta en la web. ¿Si el wifi suele ir más? Pues no lo sé. Vale, a ver. Ah, vamos a ver si se dejan las tormentas. Vamos a ver si no se corta. Tenéis toda la razón. Bueno, vamos allá. Vamos a ir quitando el papel trasero. A ver, lo mismo que voy a hacer ahora, ya os lo he enseñado 20 veces, ¿vale? Es como he forrado la lámina adhesiva. La parte de la caja. Entonces, ¿qué hago? Me encuadro primero por una punta. Calculo más o menos que todo me vaya bien. Y luego, como si forráramos libros... Vamos pegando, ¿vale? Vamos pegando y con la espátula le vamos dando presión. Tal y como he hecho esto, he pegado la lámina adhesiva al bote, ¿vale? Bueno, al bote, a la caja redonda. Vale, venga. Voy a quitar sobrante. A ver si me veis, ¿verdad? Ahora, he escogido esta lámina adhesiva porque es un poco más clarita, ¿vale? Para que no fuera todo tan oscuro. Ahora toda la parte del cartoncillo la vamos a decorar como si fuera fin, ¿vale? Como si fuera una chapa de... Una chapa de metal. O sea, todo lo que veis de negro, vamos, como si fuera una chapa de metal. Perdona. ¿Cómo están los perritas? Los perritas cagados de miedo. Cuando hay tormenta, se escagarrinan vivos. Sí, y me rompen todo. Y lo rompen todo. El otro día... Mira, el otro día hubo tormenta. Tienen una caseta que ahí cabe, pues, ¿qué os diré yo? Corchón de matrimonio de los grandes y de alto hay dos metros y... Vamos, casi una habitación pequeñita, pero un dormitorio. Esa es la caseta de mis perros. Tienen un trozo de patio también. No fue en junio. Eso fue una promoción que hubo la semana pasada. Era en dos días en concreto. Eran dos días en concreto. No el mes pasado. Dos días en concreto había una promoción de iniciales. ¿Vale? Os iban iniciales de regalo en el pedido. Igual que este fin de semana, había una promoción en concreto. ¿Vale? Que era que comprando dos kits, os regalaba una cajita pequeña y un videotutorial para que vierais como yo la había decorado. Que eso era con los pedidos que entraban viernes por la tarde, porque fue cuando lo anuncié. El sábado y el domingo, os regalaba... De cualquiera... De cualquiera... O sea, dos kits. ¿Vale? O bien de los directos. O bien de la school. Os iba a una caja de regalo con un videotutorial. Que os daba acceso también para que vierais como había decorado yo la cajita. O sea, son promociones que a lo mejor las pongo un día, las pongo dos. Este fin de semana, pues estaba la cajita y el videotutorial de regalo. La semana pasada, no recuerdo qué días, me parece que fue dos días también. En todos los pedidos os iba vuestra inicial de regalo. Y son promos que vamos haciendo, pues eso, a lo mejor duran un día, duran dos. Y cuando venga a la sala que viene de pausa, el colchón se echa aquí, la Silvia dice que no sale en el garaje. Tú sigue hablando. Venga. Mirad, la tapa se compone... Sorpresa, no sabíamos, solo dijo algo de personalidad. Yo dije que era un regalo personalizado, no dije lo que era. Dije que era un regalo personalizado. Es decirte la estrella, era sorpresa, no se nos... Exactamente, no sabíais lo que os iba a llegar. Dije que era un regalo personalizado. Entonces, el regalo personalizado era vuestra inicial y como veis, no es pequeña, hace como entre 18 y 20 centímetros. Compuesta de dos capas. Y esa fue una promoción que hicimos la semana pasada. Esta fin de semana había una caja que en los pedidos que han entrado este fin de semana, todas llevan, todos los pedidos que llevaban dos kits, llevan una caja de regalo y el acceso al videotutorial para que vieran como yo había decorado la cajita. Entonces, son promociones que a lo mejor duran un día, duran dos. Este plástico no me sirve para esto, se me rompe. Vale. Vale. ¿Veis? La tapa se compone de estas partes. Entonces, tenemos las, las crucetes estas, si está lloviendo, por la parte de detrás, con el bisturí, le voy a quitar el trozo del papel, todo lo que pueda, porque obviamente aquí una lija no nos cabe. ¿Las láminas adhesivas con el tipo no se despegan? No. ¿Le he echas cola y todo ese rollo? No, no, no se despegan con el tiempo, ni con el tiempo. Si tú las pegas bien, no se despegan. Ya, pero luego no le he echado gomalop y gomalaca y todo eso. Le he hecho el barniz encima. ¿Cómo se va a despegar? Lo anillo es un pegamento, pero bueno, está por encima. No, ella dice si no se despegan por debajo. No, yo tengo cosas ahí pegadas, desde que empecé a trabajar con las láminas adhesivas, que es hace dos años, y no se han despegado. Lo que hay que pegarlas bien. Y luego ya, pues, la capa que la he hecho, la primera capa... Claro, los barnices, ya, por eso a mí, por ejemplo, en concreto, pues, yo le meto siempre de dos a tres manos de barniz. Ya veis que presiono bien con bolsa. Eso te lo gustaba, Silvia, sí. Oye, tiene vinil de arte. Es una... Es una chica... No, ya lo tenía ella antes. ¿Por qué tenía por ellos los palitos esos, no? Sí. La que está cayendo, chicas. Que me tiene la piscina, Silvia, ahora lo hago. Si no se nos va el internet, o la luz. Ah. Ah. Si se va la luz... Si se va la luz, ya no hay nada que rascar, porque aquí... Vale, ¿y los móviles con qué va? Con enchufables... Vale, ¿y el foco con qué va? Joder. Claro. ¿Cómo...? Pues te adapta a las circunstancias. ¿Cómo hago el directo sin luz? Te coges vela... Y hace espiritismo. ¿Y hace espiritismo? El foco, ¿no? O sea, claro, es verdad, ¿eh? El foco es el que está alumbrado, está negro como un pollo, ¿no? Claro, está negro. Sin el foco no se vería... No se vería nada. Bueno, pues ahí está. A ver, este plástico ya os digo que no me va bien. ¿Sabéis para qué me van bien las bolsas de las plantillas? Esas van divinas para hacer esto, ¿vale? Ah, ya se completa la lumbraría, sería... Os he explicado, ¿vale? Lo primero que hago es poner como cuando forramos los libros del cole, ¿vale? Vamos dejando y vamos quitando el aire, ¿vale? Y con la espátula le vamos apretando. Una, evitamos que no salgan arrugas. Dos, que el adhesivo no quede bien adherido, ¿vale? Ya os garantizo yo que si lo hacéis bien, no se despegan. Vale. Y luego, una vez tengo eso hecho, siempre le doy, mínimo, de dos a tres capas de barniz. Pero eso se lo hago a cualquier papel. ¿Por qué? Porque normalmente encima le hago mix media, le guarreo, le echo pastas, les echo agua, les echo de todo. Y para que la lámina no se estropee, pues siempre le doy de dos a tres manos de barniz. ¿Vale? Pero eso lo hago con cualquier papel. Uy, este... Si vienes debajo, te sacaría la luz de sonar. Por el norte hacía muy mal día con sol. No, aquí hacía como nubladillo, pero bien, pero ahora está cayendo la mundial. Vale, venga. Barniz mate de Acrilex, ya sabéis que a mí me gusta poner ese. Aquí hace calor, pero está lloviendo. Hombre, hace calor, lo que pasa es que hace un bochornazo de perro. Preparado, que aquí abajo el tibón es el aire acondicionado. Ajá, esa es otra. Si se va la luz, se te va el aire acondicionado, chaval. Tú todo es poner pegas. No, yo no pongo pegas. Yo estoy haciendo un bochornazo de la luz. Si se va la luz, te voy y salvo afuera. No, yo no la entero. 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 A ver, lo he enseñado mil veces a poner las láminas adhesivas, que es lo más fácil del mundo. No tiene ningún misterio Además tenemos 20.000 modelos diferentes De todos los estilos De todas las clases Y ya os garantizo yo Que no se despidan Venga, primera mano Diferencia con otro papel No necesitamos Tener ninguna base blanca debajo Porque no transparentan ¿Vale? O sea, directamente encima del DM No tenemos que ponerle Cola debajo porque ya lleva su propio adhesivo Aparte de que tenemos Mogollón de modelos Super chulos No, las ventanas están abiertas Ah, no lo sé Las persianas bajadas Eso sí, pero están abiertas Vale, mirad Otra ventaja Me habéis visto que Empiezo pegando por un lado Le voy dando con la rasqueta Como cuando forramos libros ¿Vale? Hasta que la dejo caer Luego le pongo la bolsa encima Y le paso una espátula detrás ¿Vale? Si vosotros se acaban de conectar Si vosotros ese paso lo hacéis bien No os sale ni una sola arruga Por mucho que le pongáis barniz encima ¿Vale? Barniz ¿Quién dice barniz? Ya os digo Yo siempre le echo dos o tres manos de barniz Porque luego le agarréteo encima ¿Vale? Entonces para que el papel no se me estropee Le echo de dos a tres manos de barniz ¿Vale? Pero como veis Ni una arruga Si el primer paso Lo hacemos bien Después Os lo aguanta absolutamente todo Ya podéis ponerle encima después Aguas Pigmentos Cualquier producto Cualquier Lo que queráis Tu mamá se acaba de conectar Hola madre Buenas tardes ¿Vale? Entonces ya os digo A mi me gusta Siempre De dos a tres manos Pero es por eso ¿Vale? Porque yo luego siempre Le guarreteo encima Entonces Para que el El barniz No se estropee O sea el barniz El papel Perdonad No se estropee Pues siempre le pongo De dos a tres manos Si hay muy chulas Esta que tengo puesta En la parte de arriba Del bote También No se Tenemos como 400 modelos De láminas No se No los he contado Pero por ahí Por ahí andará Y son todas muy chulas A ver Estoy poniendo esta Porque sea un poquito Más clara ¿Vale? Porque otra de las nuevas Por ejemplo Es esta ¿Vale? Pero para que No quede La tuve tan oscura Estoy poniendo esta Que es un poco más clarita Yo lo hago Yo algo Yo algo Hago mal Porque al echarlo a mi Se me moja Y arruga Pues Mirar Tres manos de barniz Lleva No tenemos ni una arruga ¿Vale? Es lo que os digo Lo primero Sacáis la parte trasera Recortáis el trozo Que necesitáis O lo marcáis Dejamos caer La lámina adhesiva Por un lado Cogemos espátula ¿Vale? Y vais apretando Y vais deslizando Hacia delante ¿Vale? Hasta que la tenéis forrada Luego Lijo Y una vez lijado Cojo la bolsa Esa donde Envasamos las plantillas ¿Vale? Que es de ese tipo de material Que es el que mejor me va Cojo la espátula Y pa 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 Le aprieto un poquito más Y ya Y ya le puedes poner encima Todo el barniz que quieras Que ni una arruga ¿Vale? Pero tenéis que hacer bien El primer paso Si ese primer paso Lo hacéis bien Ya os digo yo Que no salen arrugas ¿Vale? En caso de que os saliera Alguna arruga ¿Cómo lo arreglo? ¿Vale? Imaginaros Le hemos puesto una capa de barniz Y me han salido arrugas Dice que Lo seco Dice que En algo meto la pata Me estoy fijando Que Silvia Con el barniz Da muchas capas finas Y yo la empapo Todas Vale A ver Tenéis A ver Cualquier barniz Siempre es mejor O cualquier pintura Siempre es mejor Que deis Dos, tres manos finas Que una muy gorda ¿Vale? No os va a quedar nunca bien Pero lo que os digo Si vosotras Desde el primer momento El paso de pegar la lámina La hacéis bien Ya os digo yo Que no sale Ni una arruga ¿Vale? En caso de que os saliera alguna Secáis el barniz ¿Vale? Cuando tenéis la lámina Totalmente seca Cogéis la bolsita Del plástico Se la volvéis a poner encima Y en el sentido Que tengáis la arruga Le volvéis a pasar la espátula Se os van ¿Vale? Se os van Las arrugas Volvéis a meterle La segunda capa de barniz Volvéis a secar Que os vuelven a salir Lo mismo Bolsita Y espátula ¿Vale? Pero lo dicho Si el primer paso Lo hacéis correctamente Ya le podéis poner barniz O lo que queráis encima Porque A veces ya sabéis Le echamos agua Le echamos pigmentos Le echamos de todo Y nos arrugan Ni les pasa nada ¿Vale? Pero siempre 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 Le doy De dos a tres manos De barniz ¿Vale? Casi siempre son tres Y me aseguro De no tener Luego problemas Sí, sí Está lloviendo Sí ¿Qué novela La semana que viene Después de causas El día Otra vez te lo digo Jordi Tanta paciencia Porque es la verdad Vale Importante ¿Vale? Siempre Donde vayan Piezas encajadas Siempre mirad Detener las zonas Lo más limpias Posibles ¿Vale? Para evitaros Después Tener problemas A la hora de montar Y encajar piezas Vale Mirad Voy a empezar A pegar Estas de aquí Si me sale el pegamento Que siempre me pasa igual Como no le pongo las tapas Se me seca Que novedad va a ser La zona que viene Pregunta Eh, no hagáis caso A Jordi ¿Cómo que no hagáis caso? Pero ni caso ¿Cómo que ni caso? Ya le hablaremos No, ya le hablaremos No No, claro Aquí Mira, la Dani La Dani me dice Que soy el director El director Ay, mira Aquí no le puse cera Vale Con la cera vintage Es con la que teñí Toda la parte interior De la caja ¿Vale? Y La parte de detrás De las De las tapas Vale Venga Vuelvo a poner pegamento ¿Eso te da un maripo al vino? Es una caja redonda Me parece un maripo al vino Sí Vale Encajamos aquí Quitamos sobrante de pegamentos Vale Ahora Vamos a pegar Aquí A ver ¿Qué estoy haciendo mal? Bien Vale Esta para acá Esta para acá ¿Veis? Vamos metiendo el pomito Hasta que lleguemos A esta parte de aquí Vale ¿Veis? Una vez lo tenemos ahí planito Ya tenemos toda la parte de la tapa montada Le quito exceso de pegamento Vale ¿Veis? De aquí que nos quede planito ¿Vale? Y aquí ya tenemos montadas las tres capas Vale Entonces ¿Qué más vamos a hacerle aquí? Lo que os he dicho ¿Vale? Vamos a coger un trocito de pastadas Vamos a coger El sello de bajo relieve Este de texturas Y vamos a poner algún trozo ahí Como si estuviera Un trozo de metal roto Y vais a ver la diferencia Que hay entre El volumen que nos da El sello Al volumen que nos da La pasta de El stencil ¿Vale? Aquí tenemos stencil Queda muy poco relieve Porque el stencil Es muy finito Sin embargo Con la Con el sello de textura Conseguimos mucho más volumen Vale Venga Cogemos un trozo de pasta Y lo estiramos Me da igual que se rompa ¿Vale? Porque de hecho Yo lo voy a romper más Cogemos el sello Y le vamos presionando Yo he dejado la capa Muy finita De pasta ¿Vale? Para Porque no quiero algo muy gordo Pero Al más gordo Pongamos la La pasta Pues claro Más Volumen obtenemos A ver Como lo despego Es que la he hecho tan finita Mirad el volumen Que tenemos ahí En diferencia Con Lo que sería El stencil ¿Vale? Es que quería que lo vierais De las dos maneras Para que vierais De las dos maneras Lo podéis conseguir Pero claro El volumen no es el mismo Entonces A ver Yo voy a romper Algún trozo Ya empezamos Con la tontería Jordi Le ponemos Le ponemos A ver Como lo pongo Silvia Hola Siempre Te pregunta hoy la caja redonda que es mi inspiración para el reto del mes de junio que era una caja redonda y una corona a ver Dios la que está cayendo tampoco le voy a poner mucho más no os penséis porque si no me lío a poner a poner yo estoy llamando un barril para el vino no es un barril para el vino es una caja redonda es una caja redonda esto es lo que estoy pensando en la bicicleta vale esto que me sobra hacemos bolita y lo metemos con el resto de la pasta vale venga esto lo voy a secar un poco como veis le estoy levantando puntitas para arriba vale para que quede así como más rotuno todo vale voy a secarla un poquito y lo voy a secar un poco voy a secar un poco lo voy a secar un poco así como en la bicicleta y lo voy a secar un poco y lo voy a secar el tronco y el hecho de que la corps y lo voy a decir y lo voy a secar un poco Y ya está. Pero vean la que está cayendo, chicas, por lo menos de trueno. Las velutinas son una avispa. Las velutinas son una avispa. ¡Avispa! Yo os digo, aquí en el pueblo no está el de las abejas que cada dos partes dice que hagamos trampas para las velutinas, porque son muy peligrosas. El apicultor que hay aquí en el pueblo ha enseñado a hacer trampas para las velutinas. Ya ha puesto vídeos alguna vez y cosas de cómo hacer las trampas para las velutinas. Son unas avispas muy peligrosas. No, que no es solo porque piquen, es porque... No sé qué pasa, algo, algo. No lo sé, el de aquí del pueblo lo explico varias veces, pero como no leo la vida de la... A ver, que encontré cuatro avispas de Asia, si son de Asia y de no sé dónde, que encontré cuatro avispas que van a una colmena, las matan a todas las colmenas. Exacto. Sí que son peligrosas. Cuando las abejas se extinguen las abejas. Son peligrosas. Vale. Geso negro. Yo tuve que invadir, ya estamos invadidos. Yo tuve que llamar... Vale, con el geso negro pinté. Se comen a las avispas normales. A las avispas normales o a las abejas. Las abejas son los churros. A ver, Jordi, ¿puedo explicar lo que yo tengo que explicar? Ah, vale, es que tú a lo tuyo, hijo. Ay, Dios. Vale, con el geso negro es con lo que pinté. La placa que hice con el sello bajo relieve, pinté el cartoncito. Vale, aquí tengo un tramo de madera. Aquí tengo un tramo de pastadas con plantilla. Y también pinté lo que eran las tiritas estas que hice y que simule los tornillos, ¿vale? Entonces, con el mismo geso negro... A ver, que yo tengo por aquí un pincel ya guarreteado. Me parece que voy a coger el pequeño porque si no la voy a liar parda. Un poco aguado, no demasiado, pero un poco aguado. Vamos a ir pintando. Esta no está seco aún, ¿eh? Ni mucho menos. Pero hay que avanzar. Vamos pintando de negro. Esto que nos va a simular como si fuera una chapita. Vale, hidrato un poco en agua, ¿vale? Para entrar bien en estos rinconcitos que tenemos por aquí. Y los filitos estos de aquí. A ver, que tengo la caja aquí delante del Facebook. Y no van a ver nada. ¿Veis? Con el pincel un poco hidratado, vamos haciendo todos estos filitos para que no se vean blancos. Vale, venga. Ahora sí, le doy un poquito más de negro, más puro. Y teniéndolo mojado, cojo mis polvitos de textura, mi harinilla de textura, y le echo un poco por encima. ¿Vale? Eso ya echáis más o menos en función del gusto de cada una. Podéis echar y sacudirlo que no se enganche, ¿vale? 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 Vuelvo a hidratar el pincel en agua, ¿vale? Porque eso me permite meterme más con el negro en todas estas zonas de aquí, ¿vale? Si la pintura está muy espesa, nos cuesta más. Y esto además es gesso, por lo tanto, ¿vale? Llego el pincel hidratado para todas estas zonas de aquí. Velutina. Es que la vipa es esa de Asia, son de Asia, son ese de Asia. No sé, sé que el... Bueno, y hay una africana. Aquí en el pueblo tenemos varios apicultores, ¿vale? Hacen miel. Claro. Y a veces han pasado vídeos de cómo hacer trampas para las velutinas, para que no... Vamos, para... Para cazarlas, vamos. Y cuando alguien encuentra alguna, o algún nido de avispas o cosas así, le llaman y él va y las desmonta. Un nido de velutina, ¿cómo le llaman? Vale, ¿veis? La vipa se ha llegado a África. Dejamos caer ahí. Aquí me aparece blanco. Le doy un repaso. Voy a pintar la otra. El crónico, claro. Es que el daño que hacen las abejas, que no hace falta mucha. Que con dos o tres, me parece que con dos o tres avispadasas se ponen afuera en la colmena y empiezan a descapillar su cabeza. Es que no tienen huevo las abejas de defenderse. Y se carga en la colmena entera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hace la pulverización en el mundo. La vaca está demostrado que si la vega comite muchos científicos no habría vida. Pero el hombre se adapta a todo lo que sea. ¿Qué hace calor? Aire acondicionado. ¿Qué hace frío? Vale, pasión. Que tiene a ser cervecita. ¿Se adapta? Qué raro que no esté Carmela. Ni se habrá acordado. Como hoy estamos fuera de horario... ¿Habrá acompañado en el café? Horario normal. Vale. El horario de día es a las 10 de la noche. Vale, ¿veis? Sacudo la arenilla. Lo vuelvo a secar un poco. Y ahora le meto la arenilla entre mano y mano. ¿Vale? Para que la primera capa de pintura me agarre la arenilla. La arenilla está bien, no está bien. La arenilla está bien, no está bien. Está bien. Vale, ¿veis? Y ya tengo la arena enganchada, ¿vale? Con la primera mano. ¿Veis? Que ya no sale. Entonces ahora entre las dos pinturas es donde meto la arenilla. Para que me cree esa textura. Esa base que es una lámina adhesiva. Lo que tenemos aquí arriba es una lámina adhesiva, sí. Antes he dicho las referencias de las dos que estamos usando. La que tengo en la caja y la que tengo acá arriba, que son las background 176 y la 180. Que me dejó los recortes porque sabía que me ibais a preguntar y yo después no me acuerdo. Ya sabéis que en memoria la ajusta. La ajusta va a pasar los primeros cinco minutos del día. Luego ya no da la memoria para más. Y como sabía que me ibais a preguntar, me dejo los recortes de... Me dejo los recortes. Vale, la arenilla la tenéis a la venta en la web, ¿vale? 100 gramos en una bolsita que las pongo, un euro. No veas cómo truena, nene. Obviamente esto está aún mojado, ¿eh? A ver... Más. Y se ve más. Sí, luego si te haces, te lo ves, que sí le has tirado a todos los trucos para ponerla perfecta a la lámina adhesiva. Sí, quedan perfectas. Si lo hacéis bien, el primer paso... A ver, lo más importante es el primer paso. ¿Vale? Si el primer paso lo hacéis bien, quedan perfectísimas. Y luego ya le podéis poner encima lo que queráis. Agua, cualquier producto, cualquier cosa, lo aguanta todo. Vale. Venga, voy a pintar de negro también este filito. Jordi, ¿sabes que mucha gente no sabe lo que es un trifásico? Es que están hablando de un cafecito y estoy diciendo, bueno, un trifásico de baile. ¿Me están diciendo? Yo también estoy con mi café. Ah, y entonces salen torcidas las cosas. Jordi, jaja. Que le den torcidas. Si se lian con el baile. A ver, un trifásico de baile es un... Chicas, es un cortado, o sea, café, leche, envaso pequeño y un chorrito de baile. Eso aquí es un trifásico de baile. Bueno, y eso de aquí es como un trifásico de whisky. Bueno, sí, siempre es un trifásico. Un trifásico es que lleve leche, café, pero es en vaso pequeñito, de cortado. Aquí le decimos un vaso de cortado. Es un cortado con baile. Pues yo digo que uno siempre comemos tarde y el café no me puede faltar. Y cuando vamos, por ejemplo, a Bilbao, a las ferias de Bilbao o a alguna feria fuera de Cataluña, nunca saben lo que es. Este pide un trifásico de baile. Y tiene que explicar lo que es. Porque no saben lo que es. O a Madrid no ponen un trifásico de baile. Ah, sí, te ponen un trifásico de baile. Te ponían un café con leche. En vez de en vaso pequeño. ¿No te acuerdas, Madrid? Ponen un trifásico. No, pues café con leche y baile. Y no hacen un café con leche y le echan baile. Hostia. Vamos, un trifásico enorme. Aquí como los catalanes son muy tacaños. Se hacen vasos pequeños. Te lo ponen en vasito chiquitito y le enseñan la botella. Venga, ya tengo esto. Hoy con pastelitos y buñuelos. Buñuelos de viento. ¿Veis? Tengo ahí esto ya pintado. Venga, esto lo voy a secar un pelín. A ver, cada comunidad tiene unas costumbres. No, hombre, aquí sí. Aquí no existe el café con leche condensada. Aquí, por ejemplo, los bocadillos siempre llevan pan con tomate. Pero pan con tomate untado. Si cuando va afuera y pide un bocadillo de no sé qué con tomate. Te ponen rodajas de tomate. No te untan el pan con el tomate. Te ponen rodajas de tomate. Cada comunidad pues tiene sus cosas. No, pero la leche. En Valencia se ve que el café con leche condensada se dice un bombón. Sí, y aquí también. Aquí un bombón es un cortado con leche condensada. O sea, un café con leche condensada. Ese es un bombón. Venga, le he dado una secadita. Lo vamos a dejar aquí aparte. Termina de secarse ya por sí solo. De todas maneras, la pasta está mojada, ¿eh? Ya os lo digo yo. Vale, de momento lo dejamos aquí aparte. A ver, voy a tapar esto. Me dejo la tapa aquí arriba que se vaya sacando. Y vamos a ir trabajando lo que es el bote. Es que ya son muchos directos y ya cogemos rutina. Por la zona tiene más rutina coger ahí. Me da igual lo que digas, Sergio. El que va a quedar mal vas a ser tú. Vale, a ver. Bueno, he explicado al principio lo que lleva esto y cómo está hecho, ¿vale? La que no lo haya visto, pues que se vea el directo después más tarde. ¿Vale? Que ya lo he explicado antes cómo estaba hecho todo esto. Vale, ahora vamos a coger. Tengo aquí gesso negro, ¿vale? Podéis utilizar directamente una pintura gris. Pero vamos, que teniendo negro y blanco Sacáis las tonalidades de grises que queráis. Vale. Están hablando de comida, Silvia. Estas mujeres están todo el día hablando de comida. Ayer les dio a todas por las flores. En el grupo WhatsApp. En el de las que hablan, vamos. Ostras, me voy a saltar la dieta. De las que hablan hasta por los codos. Silvia, me voy a tener que saltar la dieta. Ayer el tema iba de flores. Vale, venga. Cojo un poco de pintura negra. Mira, están hablando, lo voy a ir a tomar. Hostia, me está saliendo la 10, Silvia. Un poco de pintura blanca. Y vamos aclarando hasta el gris que queráis, ¿vale? Ahora, venga, alegría. Vamos. Que nos vamos. He hecho un gris demasiado oscuro, pero tampoco perla, ¿vale? Es un gris acero. Bueno, es que cada caso le llamo de una manera. Están hablando de que van a tomarse el cafecilla. Vale, o sea, están pasando de mí como de una mierda. Hablando pronto y mal. Vale, cogemos. La esponjita de estas de agujeritos. Vale, ya sabéis que de las esponjitas las hago a trocitos. Y vamos a empezar a ir metiéndole de este tono del gris, ¿vale? A golpecitos. Aquí vamos a coger un poquito la cosa. Si no me voy a salir mucho. Tampoco le pongo por todas las zonas, ¿vale? Voy saltando, picando un poco, digamos. Vamos. Y ya está. Y también le hago un poco lo mismo a la plaquita. Vale, ahora tenemos por aquí la corona. A ver, donde tengo el folio. Tengo por aquí la corona que he hecho también con cartoncillo. Voy a echar un poquito más de blanco. Chica, ¿alguien tiene alguna duda hasta ahora? ¿Alguna duda? Nada, ¿todo claro? Pues perfecto. Venga, he hecho un poquito más del gris, que me queda un poquito corta. Y le vamos a hacer lo mismo que acabo de hacerle, pero a la coronita, ¿vale? Lo mismo, trozos que sí, trozos que no. Y por el otro lado le hacemos lo mismo. ¿Vale? Venga, me deja aparte. Ahora voy a hacer otra mezcla de gris, pero más clara. Entonces, en esta ocasión lo que hago es coger... ...una gota del negro y a ponérsela directamente sobre el blanco. ¿Veis? Hacemos un gris más clarito. Ya no le he dado aquí. A ver, coronas ya he dicho que iba a dar tres opciones de coronas, ¿vale? Entonces, tres opciones, a ver, tres ejemplos, por decir de alguna manera. Y ahora os lo iré explicando todo. Bueno, ya, de hecho, ya lo he ido explicando, pero bueno. Luego, hacia el final, daremos un repaso. ¡Jordi, lee! ¡Qué bonito ese pincel, parece de la sombra de ojo! ¿Qué pincel? No lo sé, lo que pincel es igual. ¡Qué bonito ese pincel, parece de la sombra de ojo! No sé qué pincel dice. Tenemos este para acá. Venga, vamos a dar... Bueno, luego... Con el gris más clarito hacemos lo mismo, ¿vale? Zonas que sí, zonas que no. Y vamos picoteando. Aquí le hacemos lo mismo. ¡Gracias! Vale, aquí también... O sea, me ha parecido con el que ha mezclado el gris. Negro y blanco, y he hecho un gris un poco más oscuro, y luego un gris un poco más claro. Me quedo corta. ¿La ha contestado, no? ¿A qué? Ana, aquí totalmente ruida, ¿eh? Sí, ahí le estáis hablando del café, pues ¿a dónde creéis que ha ido? A hacerse su café también. Vale, venga. Como veis ahora, estoy picando directamente en blanco, pero como tengo gris... en la esponja, pues no nos queda blanco del todo, ¿vale? Nos queda... Me queda dieta comiendo alfalfa. Nos queda, sí, se ha rollado un plato de pinchito y patata frita, ahora para comer, que no se nos salta, vamos. Vale, ¿veis? Ahora ya voy más clarita. Aquí lo mismo, ¿veis? Ya voy directamente con el blanco. ¿Por qué? Porque como la esponja ya tengo gris, ya no estoy mezclando, ¿vale? Ya me voy directamente con el blanco. ¿Te he traído el tuyo, Silvia? Yo no tomo café. Ah, no te ha traído el tuyo, Silvia. Yo no tomo café, lo dije el otro día. Yo solo bebo Coca-Cola. Y al menos cuando sale un nillo, por ahí como los indios. Eso también. Vale, venga. Yo solo bebo Coca-Cola. No bebo nada más. He puesto bueno con un poco de whisky. Eso aquí. A ver, la medida no la has dado. Has dicho que es gruesa. El qué. Y fina. El qué. Las medidas que no las has dado. Las medidas de qué. Jordi, eso no se dice. Venga. La medida. Tengo esto por aquí. Y nos vamos otra vez a este lado, ¿vale? Pero siempre sin lavar la esponja, ¿vale? Por lo tanto, estoy mojando en blanco, pero si yo descargo, cada vez voy consiguiendo un gris más clarito, ¿vale? Y vamos intercalando, claro. No lo vamos haciendo todo el rato. O sea, todo en los mismos sitios. Silvia, ¿no? ¿No qué? No sé, yo estoy diciendo que... No sé. Están mirando que el barril queda bien. Que no es un barril, que es una caja. A ver, yo he dicho que es un barril de cerveza, de sidra, la otra es de sidra. Es una caja redonda. Le falta el bifo, Silvia. Es verano, que estás botadis de cerveza. ¿Y qué medidas tienes? El qué. Que no te voy a decir medidas, que me tomas el pelo. Así que cuando lo pregunten de verdad, se van a quedar sin saberlo por culpa tuya. Ni vamos a ver, Silvia. Ni vamos a ver, ni vamos a ver. Se van a quedar sin saberlo. Uy, la esponja toma por culo. Se van a quedar sin saberlo por culpa tuya. Ya voy, ya tengo yo la culpa. Por bocachancla. Por bocachancla. Que me sacan a Feragosta dos días. A ver si todavía te quedas aquí. Joder, que madre de chequene. Tú cabrame, que verás dónde te quedas. Por Dios. Y solo me sacan para la feria. Pues ya tiene bastante. Estoy muy serio, ¿eh? Ahí vamos. Se ve que no estoy serio. Luego es que te digo que estoy serio. ¿Vale? Y la camela está sobando. Luego, cuando se despierta, es cuando... A ver cuando me la encuentro en la feria. Tú no sabes cómo soy. No soy así. Que verán que soy, ¿cómo dices tú? Que me pego como una lapa, ¿no? Es una acosada. Una acosada. Es una acosada. Venga, chicas. Ahora vamos a empezar a trabajar con el color plata. ¿Vale? Para irle poniendo la nota metalizada. De una chaca, pero con este paso por la correa. A ver si me defenderá. Venga, voy a lavar un poquito la esponja. Que ahora no me interesa ya que se me mezcle la acrílica con la plata. Vale. Vale. La feria tiene que estar Por lo que tiene que estar Que es porque no nos roben Ni más ni menos Que le explica A la gente si le enseña Vídeos de como usar las láminas adhesivas O como usar los sellos Te pregunto No se cante No se cante La plata No se cante del plata No hace falta No hace falta os digo por qué Porque con lo que haces ya está seco O sea Dilo bien claro Esto ¿No ves? No No mancha ¿Veis que no mancha? Es que ya está seco Por eso digo que no hace Que no hace falta ¿Vale? ¿Cuánto de dónde están a 44 grados? ¿Cuarenta grados? Esto ya se ha secado No hace falta que le seque nada Porque ya está seco Hasta noviembre ninguna Vale venga Vamos a por la plata Voy a coger Este lado de la esponjita Que está un poco más limpio ¿Vale? Esponjita de agujeritos Mojo en el plata Y ella ahí va a la de Bilbao ¿No? ¿Quién? La Isabela y más La Isabela Sí ¿Cuánto de febrero? Si no va a las de Barcelona Claro es que En noviembre hay Vila de Cans Barcelona Vila de Cans no vamos Nosotros vamos a la creativa En Hospitalete La Farga ¿Vale? A Vila de Cans no vamos Y luego está A finales de noviembre Hanmey Madrid Y luego febrero y bado De momento se abstrae De momento Vale Mojamos en la plata Descargo ahí también Y ahora ya nos vamos A por la plata ¿Vale? Vamos alternando Lo mismo que hemos hecho antes Trozos que sí Trozos que no Le voy a meter también Por aquí Que no le metió nada Si tío salía A las 5 de la tarde Serían con los cafés Sí Son como los ingleses En la hora de la Sí A las 5 Como los cafés Y el pastelito Es la hora del té Pues baile ya no me se me ha quedado Claro Cago ya Pues ya sabes A quién tienes que pedirle el baile Que te estará escuchando Suegra Una botillita de baile Que se la acaba de acabar Que se la ha acabado Una botillita de baile Aquí solo lo llevaba La excesa negra Y solo le estoy metiendo la plata ¿Vale? No le he metido todo lo demás A María Sánchez Va a venir a Madrid Sí A Jamey Madrid Sí A Jamey Madrid Sí Yo voy a Vila de Can Pues yo a Vila de Can A Vila de Can no No vamos Venga ¿Veis? Vamos metiendo plata Vuelvo a repetir Suegra Se me ha acabado el baile ¿La habrá escuchado? No ¿Quieres decir que no te habrá escuchado? Va a durar la botella ¿Vale? ¿Veis? Ahora Ya vamos con el metalizado Aquí nos paramos En Jamey Madrid Pero en Jamey Madrid Hasta noviembre Madre mía Sí Jamey es hasta noviembre Vale Ahí ya le hemos ido metiendo Metiendo plata Vale Venga Vamos A por Las otras piezas A meterle también Un poco de plata Esto le he metido ya Tanta textura Y tanta pintura Que ya lo del sello bajo relieve Ni se ve Apenas Pues yo me voy a hacer Una Mariquita Si tuvieras más cerca He perdido Pues yo me voy a hacer Una botellita Si tuvieras más cerca A ver si caéis por el norte Pues si en el norte Solo está la de Bilbao Y a Bilbao voy cada año Menos ahora en pandemia Que no la hacían A Bilbao hace años que voy A la del Beck A la del Beck Exactamente A la del Beck Pero si me parece Que no conocía ahí Sí ¿Vete con B y T, no? No B F B F Solo está en el Madrid Y en Barcelona Y en Bilbao Ah, sí La verdad Bilbao Venga, esto para acá Vamos para la coronita A ver Voy a dar tres opciones de corona Ya os he dicho Mira Con un sello de bajo relieve Que todavía no está subido a la web Porque me lo he sacado de la manga esta mañana A ver si lo encuentro Qué he hecho con él Os juro que estaba aquí hace un momento Ahora responde Es verdad Si yo estuve con vosotros en Bilbao Claro Ella es la que me dijo Digo Tengo un cuerpo Que me tiene escondido A ver Parezco al Brad Pitt Que se ha caído Estoy bien Vale Esto es un sello de bajo relieve Vale He hecho dos veces Las dos formas Y debajo lo que tengo Es una lata de atún Vale Entonces La he forrado por alrededor Y estoy haciendo Un portabelas Aquí podemos poner una vela En plan Estilo así Como medieval Como antiguo Como Llamarlo como queráis Vale Eso por un lado Por otro lado Estoy haciendo Esta corona Con el mismo cartoncito Que hemos forrado a la caja Esta corona Imitando también Un poco el metal Vale Y no le metemos plata Por todos sitios Solo en algunos trozos Bueno Ya lo veis Vamos picando Vale Con todos los colores Te venía Jordi Como un velo Te venía Jordi Como un velo Eh Oye Que es que nos roban Lo que no os imagináis Que Me roban hasta las muestras Pintadas Ya no solo O sea Ya no solo material Es que muestras pintadas O sea Es que da mucha rabia Que las ferias No son baratas Leche Ahora han decidido Lo de Me estoy acordando De la película Que vimos ayer Pues ayer Los dinosaurios Venga Vamos a meter la plata Por este otro lado Y según la mujer Acosada Acosada Porque iba Vendiendo Sello bajo el nieve Tiene unos vídeos De directos Que De los directos Ha cogido trozos A lo mejor Donde enseño Como pegar la lámina adhesiva Vale A lo mejor Tiene otro vídeo Que ha cogido De como hacer Un sello bajo relieve Entonces cuando la gente Se está mirando A lo mejor Los sello bajo relieve Se está mirando Las láminas Le dice ¿Sabes cómo funciona? ¿Quieres ver un vídeo? Y le planta ahí Y el Cuando ve Que se acerca Alguien Ya está con el móvil Preparado Vale Ya tenemos también Esta zona Con la plata Venga Vamos a por otra cosa Mariposa Vamos a por la lata ¿Vale? ¿Veis? Ya tenemos aquí La plata El negro El gris ¿Vale? Y Vamos a poner El betumé Colors El color Ámbar Esta misma Me tomé Colors El color Ámbar Vale Voy a coger Un pincelito Un pincelito Que voy a llevar Bien hidratado En agua Eso Y me voy a Y me voy a echar agua Aquí en un ladito ¿Vale? A María Sánchez Que sinvergüenza Es la gente Si a mí me preguntó Que si sabía Cómo funcionar A los sellos Si Mira cuando ve Que se acerca Alguien Ya está con el Ya está con el móvil Preparado Y el leo Cuando ve Que se acercan A los sellos ¿Sabes cómo funciona? ¿Quieres ver un vídeo? Nada Dura Dos minutitos Y ahí Les planta Les planta el móvil A las láminas adhesivas Igual Que sinvergüenza Es la gente Se alfía lo de robo Si Si a mí me preguntó Que si sabía Vale Mirar A ver Y que el primero Que compré tuyo Fue un azulejo Hace mucho tiempo Vale Mirar He cogido Betumecolos Por un lado El color ámbar Y aquí Llevo agua ¿Vale? Ya llegó En inglés Un pincel Redondo Y vamos a ir Por las partes De arriba No sé lo que me voy a tener que llevar Porque digo Es que la gente No tiene vergüenza Ni va a pasar el rato Macho Uno con 30 años Y otro con 2 Bueno La rubia La rubia La rubia Lo que no dejaría No dejaría Que se acercara a nadie La rubia Lo que no dejaría Entra a nadie Es protectora La rubia Madre mía Vale Mirar ¿Veis? He puesto El betumecolos color ámbar Un poco aguado ¿Vale? Y ahora Le vamos a echar Más agua Para que Vaya haciendo Como algún efecto Un poco De óxido ¿Vale? Llevo tarde No pasa nada Estamos tomando El café Están en zona café ahora Horario café Si pues se han liado Que no es una Café con pastelito La pieza la 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 Marcieli La Lara Ochoa La Cristina me lo trae Y todo por la Carmela ¿Sabes? Todo con Con eso Pues a mí me han toado Ana Mi Dios Madre mía Buenas chicas Chao Vale ¿Veis? Esto mismo Se lo vamos haciendo Por todas las Partes de arriba Y también Por los filitos Que tengo aquí ¿Veis? Aquí que tengo Un trozo de Mi móvil Escribe lo que le da la gana Jordi Estoy harta de decirlo ya Y el inglés lo escribo A la red de yo Ma chao A ma chao En mi ruano Va a dar drama Madre mía ¿Qué has dicho de mí? Jordi ¿Qué le he dicho? Ah Y por aquí También le ponemos Un poquito Madre mía O son mis dedos O es tu móvil Madre mía 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 Te habré oído más que el que se empezaba a estar lleno. Pues no lo sé. Te habré oído más, porque el café, el que empiezas a poner el café, café y la pastelito. Venga, venga, que nos vamos. Venga. 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 Hola chicas, llevo tardisimo, Teresa Sánchez. La crema de brujo, que es producto nacional, la crema de brujo, que es producto nacional. La crema de brujo, así, me acuerdo que era para beberla sola. Vale, venga, ya le voy a echar también. No te voy a dejar con crema de brujo, la crema de brujo. Es más bien para beberla sola, sola está más buena. No te voy a dejar con crema, no te voy a dejar. Vale, voy a dejar esto que escurra ahí un poco, y ahora después le volveré a poner un poco de la plata. A ver, aquí no, ¿qué tal por Facebook? Aquí. A ver, con buena compañía. Qué bonita está quedando la caja, que es un barril de cerveza. Que no es un barril, es una caja redonda. Vale. Es que ve en la caja y dices, ¿qué hago? No entiendo. Es que ve en la caja y dices, ¿qué hago? ¿Qué hace de qué? La caja, yo para un barril. Ah, vamos, está quedando divina. No entiendo. No entiendo. la que acabo de liar ala encima se cae he metido la de esto en la plata bueno podría haber sido peor vale a ver y ahora vamos a por la coronita también y de que ha pasado nada que metió la toallita y la plata y luego he ido a limpiar el soporte y resulta que tenía plata vamos las cosas que me pasan a mi nadie del otro mundo claro es que por eso se barniza todos los papeles hay que barnizarlos y protegerlos bien así si hay accidentes no la liamos a ver si un papel tú no lo barnizaras cuándo duraría es que lo pienso yo un papel tú lo pegas y con el tiempo si no hay cristal por delante lo que sea se va desgastando como nosotros mismos que llevas pa' 60 años somos de la época de que ve no sirvia si ya te digo que somos de la época del eje y ya tenemos una edad menudo cambio que ha pegado la caja si Beatriz que se cae un baní para arrugas de la cara ya te digo joder se me cae todo hoy ¿quién mandará nombrando? me voy a caer en todo lo que se menea me voy a caer me voy a caer en que no se me caer en venga vamos a darle un toque más con la plata como el betumé aún está mojado va a hacer un poco de mezcla ¿vale? que es la intención que es la mejor época pues mi padre dice que la oveja la cabra y el caracol era su mejor época ay Dios lo que hay que aguantar lo que hay que oír mi padre dice con el rebaño con la piara de oveja con la piara de oveja y la cabra y la cabra y el caracol puede ser el caracol es el desablarse que todo el caracol ya verás con causa y si tú lo sigues nombrando pues ma es que tiene migas la cosa yo no lo diré que tú no lo dirás yo lo pronunciaré venga vamos un poco yo le diré déjate el carajillo hacia esta parte de aquí yo le diré déjate el carajillo Silvia no te preocupes ya lo conocemos quería conocer el caracol a ti Jordi que ya te conocen a ti resulta si te ha activado el caracol yo sé que no te he adelantado Silvia a que si al dios al dios pues parro estoy pensando en la bicicleta aquí cada uno con ese tema o las pinturas hay más que tiene que ir por las pinturas entonces si capaz me pongo a llorar de verdad si pues entonces ahí si que lo lia parte te ves el perro y allá no es el suelo te ves el perro y imagínate cambia de color vamos ya mismo meto una encera claro voy a secarla un poco ¿verdad? pero es lo que decimos yo sé que tenía adelantado que las cosas pues llevan su tiempo estamos todos flipando vamos que nos vamos a ver como por donde empiezo este pincel ya lo tengo más tieso que la mojama oh chiquilla no me voy a poner por aquí ¿dónde te vas a cansar el perro y si bien pues cuando me cansé eso es betún betún en cera sí tiene efecto viagra el betún viagra igual tiene efecto viagra el betún el tengo vaya cosa vaya cosa que os saqué de las mangas a ver esto no podemos apretar demasiado que si no chafamos mucho el ondulado del cartuncillo ¿vale? o sea hay que hacerlo pero con un poquito de conocimiento entonces me tomo el tubo entero menos más que yo le ignoro pero ignorarle tu móvil ya no sé lo que escribe mi móvil escribe lo que el blog es cero mi móvil escribe lo que le da la gana yo se lo digo a las chicas y porque a veces me doy cuenta y lo rectifico porque yo le escribo una cosa y él pone lo que le da la real gana lo que le da no se lo digo no se lo digo Madre mía, ¿cómo está el patio? Y Jordi se escojona, amigo Esta toallita para tirar es la que lleva la plata y me la está liando Es que no me acuerdo y cojo la misma Es como parece un barril, mira, mira como parece un barril Esto sí parece un barril No me tires de la lengua, anda Como me tires de la lengua Uy, te pasó mucha vergüenza, Silvia, por Dios Si tú no tienes ni para pasar el rato De vergüenza Tanto es malo que se puede necrosar No has visto el de las noticias Que por estas 24 horas le han tenido que amputar Amputar, porque bebe río Imagínate de qué te está hablando, Jordi No se dice, tanto es malo que se puede necrosar No has visto el de las noticias Que por estas 24 horas le han tenido que amputar Amputar, ¿verdad? Pues eso estará hablando, ¿no? Eso no gusta mucho Eso no gusta mucho, no gusta nada No, por estas 24 horas 24 horas hay cosas que se lo... Bueno, a ver, es con el tema, Jordi Estamos hablando en... En clave En clave Un día de estos nos cierran la cuenta Con tanta guerrería española ¿Qué guerrería amputada? No, hombre, hay cosas de eso A ver, es que lo vi en un... Que no sé lo que hizo En América ¿Sabes? Que flipó No sé en qué coño No me acuerdo lo que le pasó Que el colega iba Y lo que le tienen que pinchar es ahí Le pinchan ahí, ¿sabes? Vale ¿Qué guerrería española? Gracias. 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 Coge un pinza en su vida. ¿Cómo lo va a hacer Jordi? Gracias. Dora, ceradora en color perla, ¿vale? Creo que cera blanca. No, perla. Cera, dora, perla. Es color perla. Venga, ya el último detallito. A ver, ¿dónde tengo las gafas? Que me las pongo, me las quito, me las pongo, me las quito, me las pongo, me las quito. Y luego no sé dónde las tengo. Eh, ¿dónde estás? Esa lista. Y ya está, ¿y ya está? Y ya está, ¿verdad? aquí le hacemos lo mismo le vamos a echar en los bordecitos de aquí y que escurra para abajo y le hacemos lo mismo por la parte de arriba esta botella va como quiere ay señor y 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 veis la cantidad de agua y de todo que le estamos echando si no tuviéramos la lámina protegida la que estábamos liando era pequeñas venga voy a secar un poco y 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 un pastelado un pastelado esto lo retiramos lo voy a secar todo un poco un pastelado un pastelado un pastelado un pastelado ¡Gracias! 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 Vale Tienes que recordar de lo de toda la semana Lo de toda la semana Antes de la esencia o que fue colocado en la pesa Llevaba negro, blanco, grises y una cera metalizada color perla Está parado pero cierrale el... Vale, venga, ahora voy a hacer un pincel seco con la misma cera ¡Gracias! 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 es un pot ¿qué? no, luego te lo digo Y eso que tú lo tenías adelantado, ¿no, Silvia? Sí Eso que lo tenía adelantado Ya ¿Cuántos ingredientes le hablas metido de nada? No Ah, tenías pensado eso Sí O sea, las chicas se podrán quejar de otras cosas Pero de que no les enseño técnica y cosas, eso no Sí Ha puesto mucho material, se puede luego mirarte el vídeo Se ha extendido a la brasileña Aquí habla todo el mundo, habla brasileño Y luego cuando hablo en inglés, nadie sabe el inglés Es que el brasileño se entiende Bien. Hola, saludos de México, viendo tus bellos proyectos. Muy bien, pues muchas gracias por vernos desde México, desde Brasil. Otra dice, hola, buena, viéndote desde Bonastre. Venga. Antes de todo, explica todo lo de la semana. Bien. 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 pedido y todo, ¿qué? Pues eso, que mañana salen los últimos pedidos y ya hasta el lunes que viene no hay más pedidos, no saldrán más pedidos. Y es lo que quiere que explique. Yo ya he escrito para decir, bueno. Podéis hacer los pedidos, pero claro, tened en cuenta que yo llego aquí el jueves de madrugada, o sea, que el viernes es lo mismo, no soy persona. ¿Vale? Según cómo esté y lo acumulado que haya, pues y la cansa o no cansa que esté, pues podré sacar y según el qué, pues no podré sacar. Y otra vez con lo mismo en mi cansino. A ver. Venga. Vamos con la caja. Vale. Venga, voy mostrando. ¿Vale? Sí, lo voy mostrando en Facebook también. Está todo mojado aún, por eso. Está todo aún de mírame y no me toques. Ya, pero luego se queda giro la caja. Vale. El reto del mes era caja redonda y corona. ¿Vale? Entonces he dicho que os mostraba tres opciones de corona. Entonces, una, esta corona y esto forma parte de la school del mes de julio. ¿Vale? Hay otro proyecto más que son unas cajas libro que en el en el perfil en Instagram podéis verlos. ¿Vale? Entonces, uno de los proyectos es este que podéis utilizar así tal cual para poner pues anillos, relojes, el móvil, lo que os dé a la gana. Un segundo proyecto es la decoración de la corona cosa que también podéis utilizar aquí poniendo por ejemplo una velita ahí. ¿Vale? Y luego hay el tercer proyecto que son las tres cajas libro. ¿Vale? Eso es la la school de julio que tenéis acceso a los tres videotutoriales por solo 15 euros. ¿Vale? Entonces tenéis la corona por un lado, el marquito este por otro y por otro lado las tres cajas libro. ¿Vale? Entonces, una opción de decoración por ejemplo es a ver cómo lo aguanto todo para que lo podáis ver. Por ejemplo, ¿vale? Aquí tendríamos aquí tiene una mano. Una opción. Aquí tengo una mano a que le doy un... saca la mano. ¿Qué hace? Saco la mano. Aguante. ¿Para qué? No. Echa para allá. Si no se ve. No veo dónde está mi mano. Uf. Vale. Venga. Una inspiración de decoración. ¿Vale? Con la corona esta. Venga. Otra opción de decoración. Por ejemplo, si no le ponemos Jordi para quieto. A que le pego un bocado. Chicas, a que me dais permiso. Al final le pego un bocado. Si no le ponemos digamos la parte esta de aquí podemos poner por ejemplo la corona que esto es una lata de atún. ¿Vale? Con un sello bajo relieve el cual he hecho dos veces he rodeado la lata de atún y hemos hecho esto para poner también una velita aquí dentro. ¿Vale? Si esto no se lo ponemos podemos ponerlo de ¿Veis? la otra corona aquí arriba pero obviamente sin ponerle esto ¿Vale? Porque la lata podría ir aquí arriba Venga Y luego la tercera opción de decoración que os decía que es por lo que hemos decorado esta de papel es que esta os va a venir en el kit ¿Veis? Ahora la voy a ir pegando aquí alrededor y vamos a tener la corona pero decorada digamos como lo del cartoncito que tenemos abajo ¿Vale? Entonces en el kit del proyecto que os entra os entra la caja os entra la lámina adhesiva esta de aquí ¿Vale? Y os he puesto también la corona esta porque la he cortado con el láser ¿Vale? No está cortada a mano ¿Y qué más entraba? Ha entrado algo más Bueno, no sé en la descripción del en la descripción del del producto tenéis lo que os entra y lo que necesitáis aparte ¿Vale? Entonces voy a ir pegando la corona se me ha acabado el pegamento y ya ando con los ya ando con los restos ¿Vale? y ahora voy a ir poniendo la cola a ver que me quito las gafas si no no veo un pijo si así te va a echar el pegamento no obviamente podéis utilizar cualquier corona cualquier caja redonda ¿Vale? pero os voy a decir lo de siempre se valora que los productos utilizados sean de nuestra tienda online ¿Vale? no es imprescindible pero si se valora ¿Vale? a ver ¿Dónde está la etiqueta? ¿Dónde está? ¿Vale? este ya lo tiro porque ya no hay por dónde tocarlo ¿Vale? chica pues ya lo tenemos eso ¿Vale? esta semana directo hoy directo el sábado a las 4 podéis hacer pedidos ¿Vale? lo que se haga hoy intentaré que salga mañana si no ya hasta la vuelta de Zaragoza ¿Vale? entonces el viernes no sé si voy a ser persona si todavía queda algo de mí y hay pedidos intentaré sacarlo si no ya serán el lunes ¿Vale? yo lo aviso por si las moscas ¿Ah? mañana no haces directo no mañana no hago directo vale ¿Qué más hay que decir? el proyecto del sábado hoy era este y el de sábado ¿Cuál era Jordi? ya no me acuerdo estas que da gusto yo que sé tiene mi móvil yo no tengo bueno no sé en el perfil está puesto que ya no me acuerdo ¡Ah! el teléfono el del sábado es el teléfono ¿Vale? entonces esta es mi caja redonda con corona de inspiración al reto del mes ¿Vale? ¿Veis? obviamente ¿Vale? desde aquí podemos manipular el de esto y esto nos queda dentro ¿Vale? pero queda ¿Veis? al ser del cartoncito igual que todo esto de aquí pues queda todo acompañado ¿Vale? a ver espera que la cojo de abajo ahí la cervecita pasa lo que ni tanto dormido el mismo en la furgoneta comer comemos en el McDonald's a los menús de 3 euros es para matarlo que gaste poco vale pues venga mi inspiración para el reto del mes de julio ¿Vale? caja redonda y corona os he puesto esta corona os he dado la opción de esta otra y si no le ponemos la parte del tirador podemos poner por ejemplo con el sello de bajo relieve podemos ponerle una velita ahí dentro ¿Vale? también con una corona o sea os he dado opción por ejemplo tres coronas diferentes tenemos esta caja redonda y tenemos otras cajas redondas ¿Vale? entonces mi inspiración para el reto es esta y luego nos vemos el sábado a las 4 y vamos a decorar la caja del teléfono la caja teléfono y ya está no tengo que decir nada más pues eso si los pedidos que hayan entrado hoy pues intentaré que salga todo mañana y lo que entre miércoles y jueves si soy persona el viernes por sacar el viernes y si no soy persona saldrán el lunes yo lo aviso ¿Vale? prefiero avisarlo que no luego me digáis ¿Vale? pues solo viene Zaragoza que no solo dos días dos días ya intentaremos hacer algún directo desde Zaragoza allí con con House con House y con Oscar ¿Vale? ya miraremos de hacer algún directo que sea a ratitos pero serán de esos sin avisar o sea de los de boom ahí voy y ya está nos vemos el sábado a las 4 chicas que estaréis ya haciendo directos porque cuando se descuide tiene el móvil en la cara cuando se me descuide me planta el móvil en la cara que hay que se me vean todas las patas de gallo bueno chicas que ya está que nos vemos bueno en los directos que podamos hacer y si no en el directo del sábado venga voy cerrando espero que os haya gustado aquí mi inspiración del mes de julio ¿Vale? un besito a todas las patas